No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por cielo De rolle a plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca To' el mundo en partilla, en la discoteca To' el mundo en partilla, en el mundo en partilla, en la discoteca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.